¡Suscríbete al canal! Ay, bueno, al menos es por Pacheco que no puede sacar el level. Tú no tomas y fumas, qué pinche pretexto tienes. Pero voy con tu papá, sí, usted, el de la Diablo Squad, porque hay que venderle el alma para poder entrar. ¿Y por qué no estás ahí, camarada? Debe de ser porque el alma del Joker no vale nada. ¡Hijo de la chingada! ¿Por qué ya no le pegas duro el microfón? ¿Te gustó mucho la Fórmula 1, pero ahora el 1 no tiene fórmula para salir campeón? ¡Ay, ay, ay, ay! El alma del Joker no vale nada. Pues no, se topa con este pinche drogadicto y con los 28 gramos que son la sinalaba. Pero bueno, el Johnny campeón, el que nunca está conforme. Antes nos tirabas, ahora solo eres tiroides. Ahora solo eres tiroides, esta te va a encantar, porque voy a hacer que retumbe todo el lugar. El alma de Joker no vale nada si se la vendió como bar, este Bill House. Y sí vale un tazo de alfa. No me agarro como perra, no mandes de espantismo de perra, que tú estás en el fondo, pero de la piedra. No me agarro como perra, no mandes de espantismo de perra, que tú estás en el fondo, pero de la piedra. No me agarro como perra, pero bueno, qué plan. Y tú eres el Rey Arturo porque nadie te va a sacar. Oye, lobo, te mandaré a volar, solo me hace falta el pasito del Gavirán. ¿Por qué te estupulado? O sea, mejor que te refieres, papi, aquí no dices nada. Eres el Rey Arturo, pero porque es la espada. Yo la batalla una roca porque todas te la clavan. Todas te la clavan y tú eres tu ex, todas te las tragan. Se hay el oro del trueno, por la parácula no eres el trueno, eres el que tronó la báscula. Ay, hermano, te avísenos que el cabrón te ha tirado. Habla de la báscula, el pendejo y tanado. Disculpa, no sé, es que me está muy delgado. El que presume está parejo, y no lo que quiero es una bala sobre el trecejo. Dicen ellos dos que ellos son gemelos. Pues sí, porque siempre sale uno más pendejo. Fíjate, que no tienes esencia. Este papel no me va a pedir clemencia. Me ataca con violencia. Pero porque nunca vas para la independencia. Porque no le importa tu lenguaje. Porque no le importa que subes o que bajes. Que no gano nada, dice este maje. Ay, Johnny, emprestas a repechaje. ¡Oh! ¡Chulo! ¡Ponesta para el resto! ¡Tien, en tres, dos, uno! Perdón, por favor, el terror es uno de todos. Pensé que no seguía yo. Estaban corriendo motos. Ahorita muy locos. Y hace rato que han pedido fresco. ¡Una foto! ¡Oh! 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 ¡Oh!